El desecho humano yo no lo había conocido hasta ese momento. Es cuando te sientes que no te puedes mover. Te sientes tan nada que en ese momento quieres morirte, o sea, ya. Hasta que reaccionas con el tiempo y dices, ¿cómo que morirme? Jesús lucha, y Jesús lucha. A mi mujer le dijeron que si salía de la clínica, si salía de ahí, que saldría como mejor en silla de ruedas. Me había dado tan fuerte el ictus que casi imposible recuperarme. Yo dije que saldría de la clínica andando como sea, aunque sea arrastrándome, pero saldría de la clínica andando. Y así salí, colgó del cuello de mi hija mayor y de mi mujer. Te sientes completamente hundido. Te sientes que no domines el cerebro. Te sientes que estás roto totalmente. Te sientes con la moral, no por los suelos, por los suelísimos. Porque me veía con tres hijos pequeños, con una familia que tenía que sacar adelante. Después de 15 años, todavía hoy sigo luchando en la calle, cuando camino, para intentar echarle el pie bien. Yo sé las limitaciones que tengo. No me puedo poner unos zapatos de cordón porque no los puedo atar. Por ejemplo, yo vivo con la mano derecha nada más. Al que me pueda ver, que luche, que luche y que luche. Como se hundan, van a terminar en la puñetera miseria hablando mal y pronto. La ilusión que tengo es ver crecer a mis hijas, ver crecer a mis nietos y vivir cada día que me levanto de la cama, digo, un día más. ¡Gracias!